Estamos viendo aquí a Nicolás Ciaramela, que se está enfrentando a Guillermo Guasilesco en este partido de primera ronda de Acapulco IV aquí en Parque Roca, torneo de superficie rápida en esta tarde de sábado estamos viendo a Ciaramela contra Guasilesco bocha larga de Guasi saca Guasilesco gran passing de Ciaramela bocha en la red de Ciaramela 30-40 a Guasilesco, que es quien está sacando en este game 2 2 saques le quedan a Guasilesco, aguarda el saque de Ciaramela, falta, ahora sí le queda uno llega con lo justo, Ciaramela alarga la devolución de Nicolás 40 iguales, esto es Acapulco IV 1ª ronda de Ciaramela 1ª ronda de Guillermo Nicolás Ciaramela recibiendo saque de Guillermo Guasilesco aquí en esta tarde de sábado en Parque Roca alta la bocha de Guasilesco, devuelvese a la mela exigido pero este es un gran ronda de Guillermo pero este intenso, no terminan de cerrar juntos en todo mal Guasilesco, ventaja, resto, o sea Ciaramela Va a sacar Basilesco Falta Potente devolución de Ceramela Gran punto de Basilesco Iguales de nuevo Me saco Ceramela Gran punto de Basilesco Gran, está en ventaja Nicolás Ceramela Contra Guillermo Basilesco Acapulco Cuarta Para Circuito Tenis